Pablo Lavallén afirmó que Kenji Cabrera fue aquel jugador quien se ofreció a patear primero en la tanda de penales frente al Inter de Porto Alegre. Y es que el atacante de solo 19 años no le temblaron las piernas para pararse al frente del balón ante más de 40.000 hinchas del Colorado y abrir la serie que terminaría con la clasificación histórica de los arequipeños a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero, ¿Quién es Kenji Cabrera? ¿Quieres conocer su historia? Quédate hasta el final de este video porque aquí te lo contamos. Kenji Giovanni Cabrera Nakamura nació en Shiga, Japón, el 27 de enero del 2003. Sin embargo, sus primeros pasos en el fútbol los dio la Escuela de Formación y Competencia Esther Grande de Eventing, específicamente en la sede RIMAC. Su talento fue rápidamente captado, pues Cabrera marcó claras diferencias y guió a su equipo hacia la final del campeonato entre RIMAC y Callao. Aquella vez, el pequeño Kenji sufrió su primer revés deportivo al perder 6-7 frente a los chalacos. No obstante, vino acompañado de un llamado para entrenar en el famoso Complejo de Lurín. Aunque ya formaba parte de Esther Grande de Eventing, guardaba un gran cariño por la sede que lo formó. Es así que siempre se daba el tiempo para ir a visitarlos e incluso compartir entrenamientos bajo las órdenes de su profe Walter Félix. El lazo de amistad que formó con este personaje fue tan fuerte que la madre de Kenji le pidió que le ayude para el traslado de su hijo hacia el colegio Ricardo Ventín, ya que el DT también ejercía funciones desde el banquillo de dicha institución. El emblemático e histórico colegio lo acogió entre segundo y cuarto de secundaria. Entre sus principales logros consiguió salir campeón de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017, compartiendo equipo con jugadores que hoy también dan que hablar, como Marlon Perea, de Sporting Cristal, y Kenbol Guadalupe, del Orlando City. En su último año de secundaria, Kenji estudió en el Talent School, centro educativo que tiene convenio con Melgar. Fue ahí donde el joven volvió a romperla en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales del 2019 y sumó su segundo título, poniendo fin a su etapa escolar por todo lo alto. De paso por la victoria En su etapa entre Esther Grande de Ventín y Melgar, Kenji Cabrera registra una breve estadía por el cuadro blanqueazul, pues cuando su escuela de formación estaba a punto de disolverse, se llegó a un acuerdo para que varios de los jugadores vayan a préstamo a Sport Boys, algo que finalmente no sucedió por problemas económicos. Doña Catita Ventín no quiso dejar en el aire a sus jugadores y llegó a un convenio con Alianza Lima, por lo que Kenji llegó para integrar el equipo Sub-15 que disputó el torneo Centenario 2018. Al poco tiempo decidió aceptar una propuesta de Melgar, y se mudó hasta el sur del país para continuar su carrera. Hoy el futbolista categoría 2003 cuenta con 20 partidos como profesional, desde su debut hecho en mayo del año pasado. Además del gran penal ejecutado ante el Inter de Porto Alegre, Kenji suma dos asistencias con los rojinegros. Si bien es cierto, aún queda mucho camino por recorrer, Kenji pasó de ser promesa a realidad en muy poco tiempo, producto de su entrega, trabajo y fortaleza mental. La gran pregunta es, ¿será tomado en cuenta en esta nueva era reinoso? Bueno gente, habrá que esperar. Y antes de terminar el video, te contamos sobre el Proyecto Valencia. Uno de los principales aciertos deportivos de los dominos estuvo en nombrar a Marco Valencia como jefe de la unidad de divisiones inferiores. Entre sus principales gestiones destaca el haber nutrido al elenco rojinegro con jóvenes de mucha proyección, quienes se formaron en el Ester Grande de Ventín. Actualmente, ocho integrantes son parte del plantel de Pablo Lavallén. Hoy el Proyecto Valencia se enfoca más en la formación que en la captación, pues la idea principal es que en algunos años, escúchenlo bien, Melgar termine jugando con jóvenes de la zona. Y ya son decenas de chicos que vienen marcando su camino rumbo a la profesionalización. Todo queda en sus pies. Y llegamos al final. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a Depor y activa la campanita para que no te pierdas más de nuestro contenido. Hasta un próximo video. ¡Gracias!